Música Gracias, buenas tardes y bienvenidos, un beso y un abrazo portísimo para toda mi gente que nos ve por Televón A mi gente, a mi gente de los comunidades populares, de los Barracones, Corongo, Puerto Nuevo, Gambetta, La Siberia Y a toda, a toda mi batería seria de Sanita, Colonia, Cachiche, Pedagorra, Antaura, un beso para ti, beso grande A la chica de Santa Mónica, a la tía Tentáculo, ya vas a salir muñeca, te falta poco, 30 años, te vas a volando Mi amor, un beso, mi cariño, para todos ustedes Y ya saben, atención, atención, el día lunes, el caso, mi padre es congresista y no me quiere contratar como empleado fantasma El martes, en el barro me dicen que soy una mujerzuela porque amo un zapatero El miércoles, soy gay y mi papá me quitó a mi marido El jueves, atención, el jueves Soy taxista porque mi padre quiso que tuviera buenas carreras Y el viernes, no se lo pierdan el viernes, soy travesti, pero pedo chela, claro que te clavo la sombrilla El aplauso para otro tema Ahora, atención Ustedes se imaginan que sus hijos, por lo que se han roto los lombos, han trabajado Les han dado todo en la vida, casa, comida, colegio Y de un momento a otro los quieran dejar en la calle, según se está ¿Se lo imaginan? ¡No! ¿Ustedes le harían eso a su viejito? ¡No! ¿Lo declararían interdicto para quedarse con toda su fortuna? ¡No! ¿Les harían un juicio a su propio padre en el cono norte para quedarse con todo? ¡No! ¡Qué barbaridad! ¿Quiere que me quede? ¡No! ¡Maldita sea! Vamos a un comercial y cambio de público ¡No! ¿Entonces me quedo? ¡Sí! ¡Qué lindo público! ¡Entonces! ¡El tema de hoy! ¡En Laura el Calzón cría ojos y te sacarán los cuervos! ¡Música de mi Cristian! ¡Mirá, te doy! ¡Mirá, te doy! ¡Mirá, ratero! ¡A qué tiraña! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo y hermoso tema de mi Cristian! ¡Un beso! ¡Escucha a Damari! ¡Agradece que mi Cristian no fue a Viña del Mar! ¡Porque se le iba! ¡Se ganaba la gaviota de plata, la de oro, todas las antorchas! ¡Y conquistaba el monstruo de la quinta vergara! ¡Agradece que estaba durmiendo! ¡Y cuando se despertó ya había acabado el festival! ¡Un aplauso para mi Cristian! ¡Jo, jo, jo! ¡Beso para ti, mi amor! ¡Gracias! Amigos, el tema de hoy, cría ojos y te sacarán los cuervos. ¡Tenemos a una mujer injustamente maltratada por sus hijastros! ¡Ellos, los hijastros dicen que es un interesado y que se casó con su padre por el billete! ¡Lo que más detesta de ellos, de sus hijastros, es que la traten de vieja! ¡Es lo peor que le pueden decir a una mujer! ¡Decirle vieja, que pase la vieja! ¿Cómo que vieja, Laurita? ¿Qué pasó? Este, digo, ¡Graciela! ¡El aplauso para ella! ¡Bienvenida, mi amor! Toma asiento, Graciela. Mucho gusto de conocerte. Bienvenida, Laura, en calzón, sin calzón. ¡Grama, qué bonito, ah! ¡Gracias, mi amor! Ah, bueno, antes de comenzar, pues, quiero decirte que nunca me pierdo un programa tuyo. ¡Gracias, gracias, mi amor! Pero se te ve más gordita. Bueno, Graciela, tú sabes que la televisión engorda, pues, ¿no? ¡Ah, ya, bueno, me encanta tu programa Intimidades, es lo máximo para mí! ¡Qué cosa! ¡Sago, hay coloro, sáqueme acá a esta vieja maldita! ¡Ay, Laura, por favor, te puedo hacer una broma! ¡Yo no me pierdo mi Laura en calzón! ¡Gracias, gracias! ¡Dejáte de ser una vieja maldita para ser una madre de mis comedores populares! Gracias por el halago. Bueno, cuéntanos, Graciela, ¿cuál es tu drama? ¿Qué es esto? ¡Está llorando! Mira, hija... ¡Graciela, cuéntanos! ¡Llora más, llora más! Son dos putas más de writing, llora más. El único pecado que cometí es haberme casado por amor. ¡Escúchenla! ¡Esta mujer se casó por amor! Sí, pero por amor al dinero, por si acaso. ¡Por amor al dinero, vieja angurrienta! No, un momentito, un momentito. Yo ya llevaba más de 30 años conviviendo con ese hombre. Así que nada de angurrienta ni nada. Bueno, son 30 años, pues, también que convive con ese hombre natural. Bueno, ¿cómo se llama tu príncipe, Azul? Bueno, la verdad, la verdad, Laurita, príncipe no es. ¡Ah, no es príncipe! Pero Azul sí, porque por la falta de circulación, tú sabes, ya se me está poniendo medio Azul. ¡Azul! Sí, y se llama Felipe. ¡Felipe, muy bien! Entonces, ¿qué pasa, Felipe? ¡Sí, sí, Laura! ¡Sí, Laura! ¡Me pega, mi marido, me aboya, me cachetea, me encuélga, me franquiza! ¡Aguanta, Laura, tú todavía no te toca, tú eres el segundo caso! ¡Aquí está suya anorésica, pero traigo como un hipopótamo! ¡Pero, Laura, por favor! ¡No te toca, por favor! ¡Pero, mi 50 solos! ¡Todavía no entra, lárgate de acá! ¡Por favor, Laura! ¡Pete y no me jodas, por sáquela por fuera de acá, por seguridad, por favor! Disculpa, Graciela, pero estacionala por allá. Muy bien. Entonces, producción, está todo coordinado. ¡Que entre Felipe! ¡El aplauso para él! ¡Gracias, Felipe, bienvenido! ¡Gracias, Laura, gracias! ¡Gracias, Laura, gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Pero qué significa esto? ¡El viejo está amarrado! ¡Ay, este, este, no, no, no! ¡Te dije que querías amarrar! ¡Vas a ver en la casa, vas a ver, te voy a reventar! ¡No se ha hecho nudos! No, este, Laurita, lo que pasa es que fuimos, este, donde la rampola, pues, ¿no, la del sexo? ¡La sexóloga! Y este, mañoso, estaba ahí, pues, enseñando, pues, porque su fantasía es de que lo amarren y le meten, ya, y le meten su soplá de cuello. ¡Menos mal! ¡Este les fascina! ¡Mero qué bandido, qué bandido! Este, todo, todo el día sube al níspero, todo el día. ¡Por eso se le debe subir la presión, nada más! ¡Ah, ese, señor! ¡Menos mal, señora! Yo pensé que lo tenían secuestrado, como dicen sus hijos. ¡No, por favor, es una calumnia de mis hijastros! Ya, porque yo a mi viejo lo adoro. Y yo daría la vida por él. Perdón. Mi vieja, ¿puede ir al baño? ¡Cállate, hoy es el miércoles, hombre! Bueno, ya tienen 30 años juntos. ¿Cómo se conocieron? ¿Lo enamoraste o lo pepeaste a la momia? Fue un amor a primera vista. ¡Cállate! ¿Qué primera vista? Si tú ya ni ves. Mire, yo voy a contar cómo fue la... Yo, la verdad, yo sí, yo, yo sí me enamoré a primera vista, Laurita. ¡Ah, te enamoraste apenas lo viste! No, no, cuando vi su billetera, porque era... ¡Eh! ¡Su billetera! ¡Vieja interesada! No, digo, este, su billetera, porque ahí dentro de la billetera encontré una cartita de amor y me enamoré. ¡Qué romántico! ¡Qué linda historia de amor! Ahora, claro, tampoco voy a negar que cuando jadé la cartita estaba enganchada con un cheque de 50 mil dólares. Y como estaba el portador, me lo pelé. ¡Oh, qué lindo, qué lindo! Felipe, cuéntame, ¿eres feliz al lado de esta linda mujer? Sí, es recontra feliz, cállate tú. ¿Te casaste con Graciela por propia voluntad? Él es un hombre libre y te callas. Dime una cosa, Felipe, ¿te casaste con el consentimiento de tus hijos? De los de él y los míos y los demás. Felipe, normalmente Graciela siempre responde todo por ti. No siempre, no siempre, cállate. Bueno, hablando, quisiera agregar algo más, Felipe, por favor, algo que... Ya no te voy a contestar porque ya tiene la garganta seca de tanto hablar. ¡Oh, oh, oh!